Extra. Entérate que la llamada de Xi Jinping a Volodymyr Zelensky no es lo que parece. Según fuentes cercanas al gobierno chino, la intención detrás de la decisión de China de enviar representantes a Ucrania no es mediación, sino el inicio de una estrategia de doble juego. China ha estado trabajando en secreto con Rusia para ganar ventaja en el conflicto y garantizar su propia seguridad energética en la región. Mientras tanto, Xi Jinping hace una llamada pública para demostrar su compromiso con Ucrania y presionar a Rusia a negociar. Es posible que China tenga planes de expandir su presencia en la región en caso de que la situación se vuelva más inestable. Los expertos temen que China esté jugando un papel peligroso en la crisis ucraniana y que su doble intención pueda empeorar aún más la situación. La llamada de Xi Jinping a Zelensky ha levantado sospechas y generó una gran preocupación en la comunidad internacional. Según fuentes anónimas cercanas a la Casa Blanca, China estaría utilizando su supuesta mediación en la crisis ucraniana como una herramienta para ejercer presión sobre Estados Unidos y la Unión Europea. El objetivo de China sería obtener concesiones económicas y políticas de Occidente a cambio de su supuesto compromiso con la resolución pacífica del conflicto. Además, los expertos creen que el verdadero motivo detrás de la llamada de 11 a Zelensky es evitar que Ucrania lance una contraofensiva y recupere el territorio ocupado por Rusia. China estaría trabajando en secreto con Rusia para lograr sus objetivos en la región, lo que podría complicar aún más la situación y generar un conflicto de mayores proporciones. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!